Veo que soy la persona que más bravas ha probado del mundo. Yo, rondarán las mil bravas. Soy Edu González, soy químico y ambientólogo de formación, pero soy bravista en Pedernido. He probado un montón de bravas, como podéis ver perfectamente en mi cuenta de Instagram, bravasbarcelona, y muy prontito en bravasmadrid, que va a empezar a crecer a tope, porque voy a estar dando vueltas por toda España para seguir probando más bravas y que las bravas lleguen a todo el mundo. No solo las publico y hago una fotito o algo, sino que lo que hago es diseccionarlas, clasificarlas. Estas son unas bravas ortodoxas, no lo son. Estas salsas, ya sabéis que en el norte de la península se pone mucho alioli, se le echa más alioli a estas salsas. Aquí se le llaman mixtas o se le llaman braviolis, pero en el norte de España, sobre todo en Cataluña, son más con alioli. Y bueno, y eso, las tengo que clasificar, las subdivido, y bueno, alguien tiene que hacerlo. Yo reconozco desde el principio que no tengo ni idea. Entra en esto, me gusta, me apasiona, me encanta la gastronomía, los vinos, me encanta, pero no soy cocinero. Y solamente soy un apasionado que quiere enseñarle al mundo que esto tiene que llegar y traspasar todas las fronteras, que esto es absurdo, que no se conozca en todo el mundo, que las pizzas se conocen más, que hay muchos productos que no son para tanto y que esto tiene que trascender. Esto que tenemos aquí son las patatas bravas ganadoras del primer concurso mundial de patatas bravas que se celebró en Valencia ayer mismo. No han pasado ni 24 horas de que ganasen estas señoras patatas que supongo que se ve que no son muy, muy comunes. Vamos a saludar a José Luis. Es patata y salsa, como siempre ha sido. No ha tenido que ir ningún cocinero a Katmandú, a por especias, ni nada de eso. Simplemente utilizamos tradición y una receta súper natural. Gracias.